Caminaste sobre el agua, caminaste todo un rey Y tú quieres que yo lo haga con la fe Y aunque la gente me comente que eso no va a suceder Yo sé que puedo al creer en tu palabra Yo sé que puedo caminar sobre el agua, yo sé que puedo caminar con fe Pero si quito mi mirada de él, sé que me hundiré Yo sé que puedo caminar sobre el agua, yo sé que puedo caminar por fe Pero si quito mi mirada de él, sé que me hundiré Caminaste sobre el agua, caminaste todo un rey Y tú quieres que yo lo haga con la fe Y aunque la gente me comente que eso no va a suceder Yo sé que puedo al creer en tu palabra Yo sé que puedo caminar sobre el agua, yo sé que puedo caminar con fe Pero si quito mi mirada de él, sé que me hundiré Yo sé que puedo caminar sobre el agua, yo sé que puedo caminar por fe Pero si quito mi mirada de él, sé que me hundiré Sé que me hundiré Yo sé que puedo caminar sobre el agua, yo sé que puedo caminar con fe Pero si quito mi mirada de él, sé que me hundiré Yo sé que puedo caminar sobre el agua, yo sé que puedo caminar por fe Pero si quito mi mirada de él, sé que me hundiré Sé que me hundiré Yo sé que me hundiré